Y bueno, la verdad es que hoy tenemos un programa, Jesús, y vamos a arrancar con la información porque Rocío Sánchez Azuara ya está grabando en los foros de imagen televisión, está empezando a por promos navideños, o sea, la metieron en la campaña navideña de la televisora, y eso está padrísimo. Gracias a Pedro Antonio Vega Contreras, muchísimas gracias por tu comentario y tu super chat en azul, gracias. Y Rocío Sánchez Azuara ha estado subiendo en Instagram videítos donde va llegando a la televisora, y ya está grabando tanto los promos navideños como los propios promocionales de su programa, que lo estaremos viendo a partir del mes de febrero en la pantalla de imagen televisión, la nueva televisora en la que trabajará Rocío, que lo hemos comentado, es una mujer de verdad muy, pues muy popular, es un personaje que verdaderamente casi es una garantía de audiencia. Fíjate que me contaban el otro día que en ocasiones, a veces, o sea, en Azteca, cuando, no sé si en Televisa, creo que en Televisa ya iba más tranquila, pero en Azteca, como era una de las consentidas, y la situación era completamente diferente, en algunos momentos llegó a ser muy complicado trabajar con ella. O sea, que sobre todo que ella, cuando se enojaba en Azteca, lo hizo, llegaba a llamar a la seguridad, o sea, por ejemplo, tú hacías algo mal en el equipo, y traía la seguridad, y te corría. Para que te sacaran. Para que te sacaran. Pero como concursante, como staff. No, como staff. Ah, como staff. Como staff. Entonces, que en momentos tenía ese tipo de arranques, llegaba a tener esos tipos de cosas. En Televisa yo no me sé ninguna historia así, como que en Televisa las cosas ya eran diferentes. Yo creo que, mira, cuando se tiene tanto poder en la televisión, muchas de las veces sí se pierde un poco la noción y un poco el control. Ayer yo platicaba con un amigo, le decía que, bueno, Pedrito solo dice una cosa muy cierta, la televisión puede volver loca a mucha gente. O sea, empiezan a cambiar, empiezan a tener otras actitudes, empiezan a tener una arrogancia, ¿no? Empiezan a hablar de vacunas que nos van a convertir en zombies, se vuelven loquitos. Sí, sí, sí. Entonces empiezan a volver locos de ego, ¿no? Y entonces es muy complicado tratar con ellos. La televisión puede ser muy traicionera y la fama en sí o el reconocimiento, ¿no? Como que empiezas a sentirte que eres indispensable cuando verdaderamente no lo eres. El día que te corren, como le pasó a Rocío cuando la corrieron de Azteca, el día que te corren te das cuenta que tienes que pisar tierra y que te pueden correr en cualquier minuto. Y que lo que tú te creías que eras, bueno, que estabas descubriendo la cura del cáncer, pues no. ¿No? Exacto. Todos lo pueden hacer. El mérito es de otros, ¿no? Correcto. Es un trabajo en equipo. O sea, Cosas de la Vida fue un éxito porque era un trabajo en equipo. Y entonces creo que cuando llega ya Televisa, ya llega muy aterrizada, ¿no? De hecho, yo te acuerdas que he contado la anécdota cuando yo platiqué con ella, yo la sentí muy aterrizada. Y de hecho, a mí sí me sorprendió. Porque cuando, o sea, yo también tenía unos antecedentes allí de Rocío. Y me sorprendió cuando un día ring-in, contesto, es Rocío. Era para agradecerme unas notas que había sacado. Y la sentí muy aterrizada. Dije, mira. O sea, yo también. Creo que también le han pasado muchas cosas, ¿no? Sí, también. Muy complicado. Y a imagen está llegando como consentida. Porque los que hacen los promocionales navideños generalmente son las caras más consentidas de la televisora. No, me extrañaba ayer que me decías que había un chavo que ni siquiera llegó a la primera, que está en los promos de TV Azteca, ¿no? Y que no llegó ni a cuarto lugar. Sí. Y ahí está. En los promocionales de Azteca falta mucha gente, ¿eh? Sí, sí. O sea, les hicieron muy poquitos. Y como representante de la academia, yo hubiera esperado a Dalú. Porque ganó. La que acaba de ganar. La que acaba de ganar. Sí. O sea, perdón, ella tendría que haber estado ahí. O la de la anterior academia, ¿no? Ah, y de repente se ven ahí otros participantes que no ha que ver, que no llegaron a primeros lugares y que no son, desde mi punto de vista, no tienen este talento monumental que tiene un Adalú, ¿no? Y yo me sorprendo, pero creo que tiene que ver con los favoritismos y las preferencias de ciertas personas que trabajan en Azteca que dicen a él sí, a ti no. Y lo cual. Que hayas ganado lo que hayas ganado.